La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desmantelaron una organización criminal dedicada al robo con violencia mediante vuelcos a almacenes de droga a otros narcotraficantes. Debido al curso de la investigación, se pudieron detectar cinco vehículos cerca de un posible almacén de droga, cuyos ocupantes ataviados con prendas con emblemas de la Guardia Civil Edoa intentaron entrar con armas y gritando Guardia Civil. Cuando se percataron de la presencia de un helicóptero de la Guardia Civil, emprendieron la huida, pero finalmente se logró su detención. Como resultado de la operación, fueron detenidas 21 personas en la provincia de Cádiz y se realizaron dos registros domiciliarios en los que se intervinieron los cinco vehículos, chalecos identificativos y otras prendas de ropa con el logotipo Guardia Civil Edoa. Gracias por ver el video.